...donde habita el olvido es un recorrido en la vida de cualquier niño africano del Sahel... ...desde que nace, porque la primera imagen es una fotografía de un niño con cuatro horas de vida... ...hasta que intentan cumplir el sueño de llegar al primer mundo... ...esos cayucos, camiones cargados de esperanza, como ellos dicen... ...que tienen que atravesar cuatro o cinco mil kilómetros de desierto para llegar a Europa... ...bueno, pues ese recorrido desde la primera imagen del niño hasta que llegan a Europa... ...hasta que se montan en esos camiones de esperanza, los cayucos de desierto... ...son 32 imágenes donde he intentado plasmar la realidad del día a día de un niño cualquiera... ...en un país como es Burkina Faso. ...cuando hablamos de la transhumancia del hombre, es decir, cuando el hombre tiene que dejar su hábito... ...donde ha nacido, su familia, sus amigos, todo el entorno de su vida... ...nosotros eso lo hemos conocido cuando hemos estado en este país en estados precarios, económicos... ...en los años 60, en los años 50, íbamos a Alemania, íbamos a Suiza... ...ahora nuestros jóvenes se van también a Alemania porque hay otros problemas... ...pero si no encuentras un futuro en Alemania, llamas a tu papá, te mandas un billete de avión y te vuelves... ...ellos no, ellos el ticket que tienen que pagar por ese sueño es su vida. La importancia de la vida